Domingo 28 del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículo del 1 al 14 En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo Mandó a sus criados que llamaran a los invitados Pero estos no quisieron ir Envió de nuevo a otros criados que les dijeran Tengo preparado el banquete He hecho matar mis terneras y otros animales gordos Todo está listo Vengan a la boda Pero los invitados no hicieron caso Uno se fue a su campo Otro a su negocio Y otro a más se le echaron encima a los criados Los insultaron y los mataron Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad Luego les dijo a sus criados la boda está preparada pero los que habían sido invitados no fueron dignos Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos Y la sala del banquete se llenó de convidados Cuando el rey entró a saludar a los convidados Vio entre ellos un hombre que no iba vestido con traje de fiesta Y le preguntó Amigo ¿Cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado Entonces el rey dijo a los criados Atenlo de pies y manos Y enrójenlo fuera a las tinieblas Ahí será el llanto y la desesperación Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta parábola es una respuesta a la comunidad de Mateo A la pregunta ¿Qué es el reinado de Dios? La intención polémica de la parábola es evidente Los sumos sacerdotes, senadores y fariseos Rechazaron la invitación de Jesús a entrar en el reino de Dios Solo se auto excluyen Pero Jesús predica el evangelio a los pobres A los marginados, a los publicanos y pecadores públicos Y se sienta a comer con ellos en una misma mesa Cuando sacerdotes ancianos murmuraban escandalizados Con la conducta de Jesús Este les dice Ustedes son los primeros invitados Que no quisieron acudir al banquete Que se han excluido ustedes mismos Del banquete que Dios ha preparado en su reino para los hombres El reino de Dios es un banquete Y aquí la primera gran noticia El Señor preparará para todos los pueblos Dice la primera lectura Un festín de platillos suculentos Un banquete de vinos exquisitos Un banquete de vinos exquisitos y manjares sustanciosos Habrá comida, alegría, vinos No habrá también dolor y tristeza Sino celebración gozosa de la vida De la presencia de Dios en medio de su pueblo El banquete es una de las mejores imágenes Que expresa todo lo que hay de bueno Tanto en relación con Dios Como con la relación con los demás hombres Dios nos sigue enviando continuamente mensajeros nuevos Profetas, testigos, misioneros Y nosotros nos hacemos los sordos Una cosa es cumplir Y otra participar en plenitud del banquete De valores que Dios pone delante de nosotros Dios llama a todos A buenos y malos Es posible que también hoy Otros respondan el evangelio Y son los segundos invitados de la parábola Venidos de todos los caminos del mundo Quienes participarán Pero para participar Con boleto a la fiesta Requiere el traje de fiesta Es decir, es la fe y la conversión Pablo lo expresa así Vestirse de justicia y santidad Hace falta despojarse de todo egoísmo Caminar con hambre de justicia En nuestra celebración de cada domingo Dios nos prepara una mesa abundante Primero está la comunidad eclesial Su palabra salvadora Su presencia viva de Cristo Aceptar esta invitación es un símbolo De si aceptamos o no ese gran banquete Que es la vida cristiana Somos de los que aceptan O de los que tienen mil excusas Para no aceptar la invitación Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones